Un monto de más de un millón de pesos para dedicarla al trabajo fundamental del movimiento que es la vivienda, sobre todo la vivienda de emergencia, el reemplazo de lo más precario que tenemos la vivienda en la ciudad, que son los ranchos. Un programa que se viene desarrollando con el gobierno de la provincia ya desde hace algún tiempo y al cual se le está dando un impulso importante a partir de estos recursos y otros que después se van a destinar. Y por otro lado, algo más de 300.000 pesos que tiene que ver con un apoyo para el trabajo social del movimiento en lo que son las copas de leche, los comedores, también el trabajo que estuvieron desarrollando en las colonias de vacaciones. Sobre todo atendiendo particularmente a la situación que en este momento está atravesando el movimiento con alguna dificultad de sustento por parte de la Nación de lo que son los comedores y las copas de leche. Así que son fondos que nosotros decidimos por una iniciativa del gobernador entregárselos para ayudar a la tarea tan importante que realizan en más de 22 barrios de la ciudad. La idea del gobierno es seguir apoyando esta iniciativa por lo que genera en la ciudad y en los vecinos. Sí, por supuesto. Creemos que es fundamental y que mucha gente ha podido recuperar su dignidad y hoy trabajar y vivir dignamente gracias al trabajo del movimiento. Así que lo vamos a seguir apoyando, por supuesto. El monto para cada etapa es de alrededor de 1.700.000 pesos. Se van dando por etapas, mientras los certificados estén en orden, nos van dando por etapas los aportes. O sea, vamos a empezar la tercera etapa del segundo plan de 200 casitas. O sea, vamos a tratar de erradicar a corto plazo 200 ranchos. Este es un sistema que funciona bien, fundamentalmente, porque el trabajo que efectúa la casita son los propios, los pros que van a residir. Así que están desesperados por salir de los ranchos, de las chapas, de la mugre. Apenas bajamos los bloques, ya están todos trabajando. Y realmente es una experiencia que no solo entregar una vivienda, sino hay todo un problema de desarrollo social. Porque no solo hace la vivienda el que va a vivir, sino los 10 de las 10 casitas de la etapa colaboran para las 10 casitas. Entonces hay toda una acción social y lo acompañamos con la copa de leche para los chicos, lo acompañamos por el oficio para los muchachos, lo acompañamos con la jardina infante, los que tienen que ir. O sea, que es un enfoque social integral que se ha desarrollado bien con las anteriores autoridades y que en este momento está funcionando a todo valor, digamos. ¿En este momento en qué barrios están trabajando la ciudad? Nosotros en este momento terminamos de trabajar en Villa Oculta, tenemos una etapa empezada, la falta de adecuación de los terrenos, seguimos trabajando en Barranquita Oeste, estamos trabajando en Barranquita Sur. Y en este momento en un barrio que está a 10 cuadras más o menos al norte de Las Lomas, que le llamamos Las Novitas, que son terrenos ubicados en el Regimiento 12 Inventerí y Camino Viejo Esperanza. Son todas zonas muy pobres, pero poco a poco, con luz, con ripio, con agua y con casitas, se va dignificando todo.